A continuación les voy a dar una breve, corto CV de la ingeniera Evelyn Kaisa, graduada de la Universidad Central del Ecuador. Tiene cuatro años de experiencia en exploraciones de oro y cobre, desde proyectos iniciales hasta proyectos de exploración avanzada en Ecuador y Perú, con Luminangol, Anglo-América y Sampling OK. También cuenta con experiencia en el procesamiento de imágenes satelitales multiespectrales para la detección de blancos de exploración en Ecuador, Perú, África, República Dominicana y Guatemala. También ha brindado capacitaciones tanto a estudiantes como a profesionales de la industria en las áreas de teledetección, geología espectral y geoquímica aplicadas a la exploración minera. Bueno, te doy paso Evelyn y gracias por estar una vez más en este webinar libre sobre sensores remotos. Listo, Anita. A todos igual, buenas noches. Muchas gracias por estar acá, presentes en este webinar. Anita, ¿me puedes dar opción para compartir mi pantalla, por favor? Ah, no, no, ya, ya está. Listo. Ok. Bueno, como les decía, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. El día de hoy yo les voy a presentar este webinar titulado Análisis multiespectral y uso del ASD TerraSPEC para definir targets de exploración. Específicamente es un trabajo que yo realicé en Cerro de Pasco, en Perú. Bueno, el proyecto se centra en la parte oriental de Cerro de Pasco y, bueno, fue un trabajo de investigación realizado en la Universidad Central del Ecuador, de donde yo soy egresada. Y, bueno, les he querido compartir este trabajo que lo hice acerca de hace dos años o tres años aproximadamente. Bueno, acá está un poco el contenido que vamos a ver el día de hoy. Les voy a presentar por qué se decidió realizar el estudio específicamente en esta zona, cuáles son los objetivos que se plantearon, la ubicación de la zona de estudio, en qué consiste la geología regional, los rasgos estructurales y las franjas metalogenéticas, la metodología, y, bueno, les voy a presentar los datos y también los resultados y las conclusiones y las recomendaciones. Y, bueno, empezando con la parte de justificación de este estudio. Bueno, este estudio se lo realizó porque específicamente la zona donde planteamos hacer la investigación tenía diferentes ambientes, tanto geológicos, espectrónicos y estructurales, que eran favorables para la formación de diferentes zonas de alteración hidrotermal, por ende de mineralización. Y, obviamente, estas zonas son características de diversos tipos de depósitos minerales. Adicionalmente, se escogió esta zona también porque la zona presenta, en cierta forma, es un sistema montañoso, pero con poca vegetación o con vegetación tratable para que se aplique esta técnica de teledetección. Se plantea utilizar esta técnica, como les menciono, con la finalidad de realizar una estimación de zonas de alteración hidrotermal mediante el procesamiento de imágenes satelitales Aster y el posterior uso del ASD Terraspe. Este análisis, es importante conocer que este análisis pertenece a la etapa de prospección minera y servirá como base para posteriores estudios más a detalle. Y, bueno, los objetivos que se plantearon dentro de esta investigación era, primero, estimar zonas de alteración hidrotermal mediante la interpretación de imágenes satelitales Aster en la zona oriental de Cerro de Pasco. Pero no solo era estimar zonas de alteración hidrotermal utilizando diferentes técnicas espectrales, sino, de cierta forma, corroborar o utilizar una técnica espectral que me permita corroborar la parte del pre-campo y después del campo. Y, bueno, los objetivos específicos. He citado tres de los que se plantearon. El primero es aplicar diferentes técnicas espectrales como combinaciones de bandas, ratios de bandas e índices espectrales S-WIR sobre la imagen satelital que íbamos a utilizar con la finalidad de obtener zonas de alteración hidrotermal. Adicionalmente, estas tres técnicas se citan acá dentro del objetivo específico porque utilizamos estas tres técnicas para posteriormente definir potenciales zonas para luego salir a campo y tomar diferentes muestras y, obviamente, de estas muestras, hacer lectura con Terraspec. Y después de las lecturas que hicimos con Terraspec, lo que se hizo es escoger netamente espectros que eran 100% de minerales puros y no mezcla de minerales. Entonces, trabajamos con espectros de 100% minerales puros para utilizar esta segunda técnica que les menciono acá. Entonces, como objetivo, bueno, como segundo objetivo es validar las zonas de alteración hidrotermal definidas con estas técnicas anteriores mediante la técnica de mapeo espectral SAM, que es la espectral angle mapper, porque esta usa firmas espectrales y nosotros teníamos firmas espectrales de muestras de roca obtenidas con este espectrómetro ASD Terraspec. Y, finalmente, el tercer objetivo es exhibir mediante cartografía las diferentes zonas de alteración hidrotermal del área de estudio y los posibles targets o blancos de exploración. Entonces, bueno, ya comenzando con... adentrándonos en esto de la zona de estudio. La zona de estudio se encuentra ubicada en la República del Perú, específicamente en la provincia de Pasco y nos centramos... el estudio se centra en la parte oriental del poblado de Cerro de Pasco. Y también, bueno, como les decía, se definieron algunos puntos para tomar muestras de las cuales se realizaron estas lecturas espectrales y eso está más o menos ubicado en la parte de los diferentes proyectos mineros o, bueno, minas que tienen acá la parte de Cerro de Pasco. Es así... Bueno, es así que la extensión que cubre la zona de estudio específicamente es una... cubre una imagen satelital ASTER. Estas imágenes satelitales ASTER tienen una dimensión de 60 kilómetros por 60 kilómetros. Y es así que el área de estudio de acá cubre una área aproximada de 2.570 kilómetros cuadrados. Hablando un poco de la parte de la geología regional, bueno, sí es importante igualmente conocer esto de la geología porque en base a estos targets que se fueron definiendo, bueno, estos targets responden a las características espectrales que tienen los diferentes tipos de roca. Entonces, en función de estas características espectrales, tanto de las rocas como de los minerales que las forman, es que nosotros vamos a obtener anomalías espectrales. Entonces, acá nosotros hemos... Bueno, yo he citado acá la geología regional. Adicionalmente, esta geología regional escala 1.100.000 debe ir concorde con la resolución con la que se trabajan las imágenes satelitales. Entonces, como estamos utilizando una geología regional 1.100.000, nosotros vamos... Bueno, utilizamos una resolución espacial de 30 metros para las imágenes satelitales ASTEM. Entonces, vamos a comenzar con la geología para que esté un poco claro. Adicionalmente, cabe recalcar que, bueno, acá como pueden visualizar la topografía, se ve un poco la topografía de la zona de estudio. Acá tenemos pendientes más elevadas. La parte más alta está en la parte nororiental de la zona de estudio, mientras que la planicie está en la parte suroccidental del área de estudio. Este cambio topográfico es posible verlo o se lo diferencia igualmente con las imágenes satelitales ASTEM o con una Lanzad o con una Sentinel. Entonces, aquí hay un gran cambio entre estos dos tipos de rocas porque antes de empezar a hablar de la geología, las rocas más antiguas dentro de esta zona de estudio se encuentran ubicados en la parte nororiental de la zona de estudio, mientras que las rocas más jóvenes están en esta parte más occidental del área de estudio y esto se logra igualmente visualizar con estas imágenes como les menciono. Entonces, estas rocas más antiguas o dentro de las rocas más antiguas tenemos las rocas que pertenecen al complejo metamórfico Marañón que constituyen básicamente filitas con intercalaciones de metasedimentos, metavolcánicos y esquistos. Luego tenemos las rocas del grupo Excelsior que igualmente son lutitas con intercalaciones de areniscas cuarzosas. Luego tenemos las rocas del grupo Ambo pertenecientes al Carbonífero, bueno, las dos anteriores son las más antiguas pertenecientes al Paleozoico. Acá tenemos las rocas del grupo Ambo secuencia de areniscas conglomerados algunos limos en nimbritas riolíticas. Luego tenemos las rocas del grupo Tármaco-Pacabana que son secuencias detríticas tanto de lutitas areniscas cuarzosas calcarenitas aglomerados. Luego tenemos las rocas del grupo Mitú del Pérmico superior y más o menos como pueden visualizar están constituidas de areniscas rojas y conglomerados con clastos volcánicos sedimentarios metamórficos y tienen una matriz de areniscas rojas. Luego ya entrando al Mesozoico dentro del Triásico superior tenemos a las formaciones del grupo Pucará la formación Chambará que básicamente lo constituyen calizas Moodstone y Wondstone luego tenemos la formación Aramanchai que es del Jurásico inferior donde tenemos lutitas negras bituminosas intercaladas con calizas y areniscas limosas. También tenemos las rocas de la formación Condorsinga que básicamente son calizas oscuras con chers y luego tenemos las rocas del grupo Goliaris Quisga que ya estamos en el Cretácico inferior es una secuencia de trítica de areniscas y conglomerados luego tenemos rocas de la formación Chulek que son calizas margosas dolomitizadas calcaarenitas y margas negras luego rocas de la formación Casapalca de Leoceno estas de acá conglomerados brechas con lentes de limolitas y areniscas como les mencionaba en la parte las rocas más jóvenes en la parte occidental luego las rocas de la formación Rumichaca que es una serie ya volcanoclástica de limbritas y flujos dacíticos también tenemos la parte de los depósitos cuaternarios en la parte suroccidental del área de estudio adicionalmente tenemos rocas hipovisales como Cuarzo dacitas estas que están aquí de edad del Mioceno Andesitas dacíticas igual del Mioceno y Río dacitas del Oligoceno también tenemos algunos intrusivos como por ejemplo acá tenemos la granodiorita paucartambo que es del Jurásico inferior luego tenemos las tonalitas San Antonio del Triásico superior el monso granito raniac del Pérmico y el monso granito manto también del Pérmico y finalmente el granito muy muy que es el más antiguo del Carbonífero entonces más o menos esa es la geología ahora ya hablando de la parte estructural y de las franjas metalogenéticas bueno topamos igualmente bastante la parte estructural y la y la y la parte metalogenia de metalogenia porque nosotros utilizamos esta información sobre todo para nosotros ir armando los diferentes ensambles mineralógicos de acuerdo al ambiente metalogenético de la zona de estudio porque las tres técnicas que aplicamos al inicio no no consideran este ambiente metalogenético en cualquier zona de estudio que se aplique en estas tres técnicas no se considera esto se puede considerar la geología sí porque les menciono que las anomalías espectrales que se marcan siempre es en función de las rocas y de los minerales pero la metalogenia no se topa en esas técnicas así que la técnica de espectral angle mapper de cierta forma nosotros lo aplicamos conociendo la metalogenia de la zona de estudio entonces hablando de la parte estructural acá básicamente la zona de estudio está constituida por fallas inversas tenemos la falla San Juan que es una falla inversa que usa hacia el este tiene una dirección aproximada de norte 10 grados luego tenemos la falla de Cerro de Pasco de dirección norte-sur cambia de dirección más o menos por este sector cerca de Ninacaca donde llega a tener una dirección norte 120 y donde se une al sistema de fallas Atacocha Milpo Ninacaca luego tenemos este sistema de fallas Atacocha Milpo Ninacaca que tiene una dirección casi norte-sur norte 65 grados busando al este algunos ramales y otros busando al este igualmente en la parte sur cerca de Ninicaca se une con esta falla de Cerro de Pasco luego tenemos la falla Titaclayan que igualmente es una falla con dirección norte 170 grados aproximadamente busando hacia el este adicionalmente acá en la parte oriental tenemos otra falla la falla Huachón y en la parte suroccidental la falla de Guayal igualmente con las imágenes satelitales se llegan a definir diferentes lineamientos y que fueron marcados en la parte más oriental de la zona de estudio ahora hablando de la parte de la metalogenia bueno acá pueden visualizar las cinco franjas metalogenéticas que forman parte de esta área de estudio dentro de la primera tenemos a la franja de depósitos polimetálicos asociados a diatremas volcánicas del mioceno esta que está en color amarillo donde tenemos principales minas que está el Pinar Cerro de Pasco las más conocidas son polimetálicos epitermales de baja sulfuración Colquijirca Marcapunta y San Gregorio polimetálicos epitermales de alta sulfuración luego tenemos la franja de depósitos polimetálicos en SCAR cuerpos y vetas del oligoceno donde tenemos la mina Macchan la mina Atacocha Milpo San Miguel y el Lucero que son polimetálicos metasomáticos de contacto luego tenemos la franja de depósitos polimetálicos del Eoceno donde tenemos la mina Xalipaico y la antigua mina Badluc que son polimetálicos estrato ligados luego tenemos la franja de oro orogénico en rocas metas sedimentarias del ordo bísico esta que está en color café donde tenemos una mina la mina Huachón que se encuentra en esta parte de acá sistema de vetas auríferas y finalmente la quinta franja metalogenética de la zona de estudio es la franja de pórfidos de cobre moliteno zinc y depósitos relacionados con intrusivos del pérmico en esta parte de acá entonces acá podemos visualizar igualmente como este cambio entre las rocas más antiguas y las rocas más jóvenes y de cierta forma los depósitos tanto los más jóvenes como los más antiguos son o sea este cambio es bien marcado y como les menciono en las imágenes satelitales se ve claramente este cambio entre estos dos tipos de rocas en general y bueno ya entrando acá a hablar un poco de la de la metodología de la perdón de la metodología bueno si la metodología consistió en de cierta forma como les decía en hacer diferentes procesos diferentes procesos a los que llamamos en primera instancia como la delimitación de la zona de estudio y la adquisición de la imagen satelital luego al preprocesamiento de las imágenes de la imagen satelital luego al procesamiento luego a la parte o a la fase de comparación y de correlación entre técnicas espectrales y finalmente lo que obtuvimos es un mapa de de targets o blancos de exploración espectrales y bueno acá como pueden visualizar este es el diagrama de flujo de datos del nivel cero que que muestra los cuatro principales procesos en los que se dividió la la investigación y bueno acá igualmente ustedes pueden visualizar que es necesario utilizar tanto la información geológica metalogenética de minas de las estructuras geológicas igualmente para poder comparar y correlacionar y así obtener los diferentes targets o blancos de exploración entonces dentro de la primera del primer proceso que hicimos que es la delimitación de la zona de estudio y la adquisición de la imagen satelital bueno como entrada teníamos la zona de estudio habíamos ya delimitado la zona de estudio el segundo paso es identificar qué tipos de imágenes satelitales se cuenta dentro de esta zona de estudio por ejemplo decidimos utilizar las aster porque las aster son más utilizadas para determinar diferentes tipos de alteración hidrotermal en comparación con una lanzado con una sentinel o con las world view que son ya las que son de mayor resolución entonces acá lo que hicimos después es buscar con diferentes proveedores estas imágenes satelitales luego cuando nosotros estamos identificando en estos proveedores o en estas plataformas la imagen debe cumplir con ciertos criterios antes de ser adquirida y bueno dentro de las condiciones o de los criterios está por ejemplo que deben tener completas las bandas las 14 bandas en este caso de las imágenes satelitales aster que tienen que tener baja nubosidad es importante que la zona de estudio o la imagen que vayan a utilizar no tenga alta nubosidad y en este caso es permitible entre el 10 y hasta el 20% de nubosidad en una zona de estudio que sea una zona desértica o que tenga un menor porcentaje de vegetación igualmente en la zona de estudio y el peso de la imagen igualmente adicionalmente después de que nosotros ya identificamos que efectivamente cumplía con todas estas condiciones la imagen que adquirimos luego nosotros solicitamos la imagen satelital y al momento que solicitamos pues cuando nosotros receptamos la imagen tenemos bueno ahora ya llegan en diferentes formatos pero el general siempre es HDF ahora ya ya se adquieren los metadatos o no se adquieren los metadatos pero antes si venía HDF y los metadatos y tenemos acá como pueden visualizar ustedes tenemos la imagen en formato HDF y los metadatos de la imagen entonces como este proceso se hizo utilizando el software Envy en ese tiempo el Envy clásico bueno para Envy clásico tenía diferentes configuraciones comparado con la última versión que tiene ahora el software y era necesario utilizar los metadatos para realizar la corrección atmosférica ahora ya hay una herramienta en el software que sin la necesidad de los metadatos nosotros hacemos las diferentes correcciones entonces ya en el segundo proceso bueno o en la segunda etapa del preprocesamiento nosotros ingresamos tanto la imagen en formato HDF como los metadatos la imagen en formato HDF les viene con todas sus bandas completas separadas los subsistemas acá es importante aclararles que nosotros seleccionamos el subsistema VENIR y el subsistema ESWIR cada uno de estos con diferente resolución espacial y realizamos una técnica que se conoce como layer stacking con la finalidad de unir estas nueve bandas espectrales no consideramos el subsistema TIR porque nuestro objetivo era comparar nuestros resultados con el uso del ASD Terraspect y el ASD Terraspect solo tiene un alcance del visible del NIR del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta entonces es por esa razón que no aplicamos o no utilizamos la zona del TIR adicionalmente la región del TIR también se lo utiliza para definir silicatos o calcosilicatos pero también algunos ensambles mineralógicos típicos de alteraciones de tipo pórfido de temperatura más elevada y bueno acá no los utilizamos o no utilizamos a este sistema solo utilizamos el VENIR y el SWIR entonces hicimos la YER stacking luego que se hace esta operación o este proceso luego el resultado va a ser una imagen con valores en niveles digitales es decir cero y uno y después aplicando los metadatos se hace una corrección radiométrica y luego una corrección atmosférica después de realizar esta corrección atmosférica lo que hicimos fue definir diferentes máscaras para ir enmascarando diferentes parámetros que me iban a arrojar falsas anomalías entonces acá definimos por ejemplo esto de la vegetación y lo enmascaramos entonces definimos la vegetación y la enmascaramos para esto es importante conocer cuál es la característica espectral de la vegetación y para eso se utiliza la banda número 2 y la banda número 3 de las imágenes Aster para definir cuáles pixeles corresponden a vegetación utilizamos un umbral de 0 a 0.40 de reflectancia para que nosotros podamos definir a la vegetación luego hicimos enmascaramos los cuerpos de agua y las sombras igualmente utilizando la banda 5 y este es el umbral que utilizamos de 1.6 a 4.3 de reflectancia luego utilizamos bueno necesitábamos identificar donde había nieve y donde había agua perdón y donde había nubes y utilizamos la banda número 1 y acá está el umbral de 0 a 4.9 en reflectancia y luego de esto nosotros aplicamos todas estas máscaras para extraer todos estos píxeles de la imagen satelital como tercera etapa está el procesamiento y acá en el procesamiento nosotros ya ingresamos la imagen satelital pero ya aplicada las máscaras y aplicamos diferentes técnicas espectrales lo que les mencionaba nosotros aplicamos primero combinación de bandas aplicamos algunos RGB con la finalidad de hacer un mapeo de minerales arcillosos y óxidos de forma muy general luego la aplicación de cocientes de bandas algunos cocientes conocidos por algunos autores igualmente con la finalidad de identificar zonas de alteración hidrotermal pero muy generales porque cada uno de estos cocientes me determina diferentes tipos de alteraciones hidrotermales luego aplicamos esta otra técnica que es la técnica de índices de identificación no índices de identificación litológica S.W.I. que son definidos por Ninomilla y bueno estos índices que ven acá los aplicamos igualmente con la finalidad de ir reforzando la respuesta que teníamos con estas dos técnicas entonces al momento que aplicamos esta tercera técnica de cierta forma reforzamos toda la respuesta espectral que obtuvimos con estas dos técnicas anteriores luego al momento que nosotros ya corrimos esta última técnica finalmente ya nos obtuvimos zonas para que nosotros vayamos a campo y efectivamente tomemos muestras muestras de roca de mano aproximadamente fueron 30 muestras que se tomaron y se llegaron a tomar tres mediciones de cada una de estas muestras dentro de cada medición obviamente teníamos espectros que resultaban de la mezcla de minerales y espectros 100% puros entonces nos quedamos con estos espectros 100% puros para luego ingresarlos en esta técnica que es en la la técnica de mapeo espectral SAM y finalmente utilizando estos espectros 100% puros de minerales nosotros pudimos ir armando los diferentes ensambles mineralógicos de acuerdo al ambiente metalogenético de la zona de estudio finalmente ingresamos 13 firmas espectrales que me permitieron elaborar estos ensambles mineralógicos para obtener como resultado final un mapa que de cierta forma mostraba como una afinación en los halos de alteración hidrotermal definidos con las anteriores técnicas espectrales entonces acá ustedes pueden ver en el cuarto proceso que es la comparación y la correlación entre técnicas espectrales acá tenemos tres técnicas espectrales que habíamos hecho de entrada las tres primeras luego las comparábamos y esta la tercera que es de los índices espectrales de cierta forma me permite reforzar la respuesta y en función de esta técnica corroborando con estas de acá nosotros determinamos las zonas que les menciono para ir a tomar muestras en campo y lecturas de terraspec luego con estas lecturas de terraspec es que generamos la cuarta técnica que es la técnica del mapeo espectral SAM y finalmente lo que hicimos es comparar luego las cuatro técnicas la decombinación de bandas cocientes de bandas índices espectrales de SEGUIR y la técnica de SAM y finalmente lo que obtuvimos es que vimos que las zonas de interés se iban afinando y sobre todo se iban afinando los halos de alteración hidrotermal porque acá nosotros ingresamos halos de alteración hidrotermal o bueno firmas de minerales de alteración hidrotermal en función del ambiente metalogenético entonces por eso se van afinando y se van obteniendo diferentes cosas que están acordes a las franjas metalogenéticas de la zona de estudio luego hicimos un overlay de franjas metalogenéticas de la información metalogenética de la información de las minas de la geología y de las diferentes estructuras geológicas para finalmente obtener este mapa de targets o de blancos de exploración espectrales y hasta ahí llegó el trabajo acá entonces finaliza con este proceso de comparación de técnicas espectrales y la correlación bueno acá les he querido mostrar cuál es la imagen satelital que utilizamos es una imagen satelital Aster como pueden ver acá con sus 14 bandas espectrales cada una de estas bandas espectrales están agrupadas en diferentes subsistemas tanto el subsistema venir las tres primeras las seis siguientes el subsistema eseguir y las cinco últimas el subsistema tío luego tenemos las diferentes longitudes de onda con las que trabajan estas imágenes satelitales y la resolución espacial 15 metros para el subsistema venir 30 para el subsistema eseguir y 90 metros para el subsistema venir esta es la resolución espacial y esta resolución espacial está muy ligada con la escala de trabajo con la que se realiza en campo entonces si ustedes están trabajando con una escala determinada en campo ustedes tienen que asociarla a esta resolución espacial para que obtengan a la misma escala las anomalías espectrales y bueno acá está la parte de la metadata que también nos llegó de la imagen satelital y esta es la metadata básicamente la metadata tiene diferentes datos dentro de los más principales por ejemplo está el punto medio de la imagen satelital que lo determinan y lo colocan acá dentro de la metadata acá vemos el tipo del sensor y diferentes otros otros parámetros como por ejemplo qué fecha fue adquirida y bueno acá también vemos los diferentes modelos de aerosol y modelos atmosféricos también que se deben considerar para adquirir esta imagen satelital y bueno ya empezamos con la elaboración de máscaras entonces acá identificamos donde había vegetación donde había cuerpos de nieve donde había cuerpos de agua donde había cuerpos perdón zonas de sombras marcadas principalmente en esta zona de elevación topográfica más abrupta que estaba en la parte nororiental de la zona de estudio luego hicimos la primera técnica o aplicamos acá la primera técnica espectral la combinación de bandas de diferentes RGB que me muestran diferentes cosas entonces esta técnica es la más general la que me muestra cosas de forma muy general no me permite definir qué tipo de arcillas o qué tipo de óxidos están mapeando sino de forma muy general que estamos donde hay concentración de arcillas y donde hay concentración de óxidos entonces acá utilizando el RGB 4.1 4.6.9 y 5.3.1 cada uno me da diferente tonalidad las zonas de interés por ejemplo para minerales arcillosos pudimos obtener o obtuvimos como un resultado a priori o de entrada que la acumulación de diferentes arcillas se encontraban más en la parte occidental de la zona de estudio como pueden visualizar acá marcadas en estos recuadros en color rojo luego hicimos un mapeo de óxidos con diferentes RGB igualmente citados por diferentes autores y acá pudimos deducir que la zona de concentración de óxidos principal estaba en la parte noroccidental de la zona de estudio marcada igualmente en estos recuadros en color rojo la siguiente técnica que aplicamos es la técnica de cocientes de bandas donde aplicamos diferentes cocientes como los que pueden visualizar acá déjenme mover esta bata acá arriba ya entonces acá ustedes pueden visualizar diferentes cocientes por ejemplo se aplica el cociente 4-5 para determinar alteración argílica avanzada el cociente 4-6 alteración argílica afílica el cociente 5-8 alteración propilítica cociente 2-1 óxidos de hierro y bueno los aplicamos y estos cocientes o 4-5 que significa es que dividimos la banda número 4 para la banda número 5 de las imágenes satelitales Aster y determinamos los minerales que son típicos de estos tipos de alteraciones pero acá estas alteraciones como pueden visualizar son las alteraciones generales no me especifica si es una alteración argílica avanzada para un depósito epitermal de alta purpuración o un epitermal de baja purpuración igualmente estas propilíticas de acá tampoco me especifica para qué tipo de depósito es esta alteración propilítica entonces por eso les decía que nosotros no solo queríamos enfocar el estudio en determinar esto porque hay varios estudios que hacen esto sino que nosotros queríamos considerar la parte de la metalogénea de la zona de estudio y así armar los diferentes ensambles mineralógicos entonces acá pueden visualizar igualmente que se marcaron algunas nuevas zonas de interés estas ya muy conocidas cerca de las minas estas igualmente cerca de las minas pero se marcaron otras que eran de interés y sobre todo algunas que presentaban por ejemplo algunos tipos de alteración varios tipos de alteración por ejemplo estas tres que están marcadas acá con estas flechas presentaban estos tres tipos de alteración alteración argílica filica argílica avanzada alteración propilítica todas cada una de estas con su respectivo ensamble mineralógico luego acá definimos otra área de interés donde solo veíamos dos tipos de alteraciones la argílica avanzada y la alteración propilítica luego en estos tres en estas otras tres áreas de interés igualmente solo determinamos dos tipos de alteraciones argílica filica alteración propilítica y ahora cuando ya pasamos a la tercera técnica espectral a la de los índices espectrales ese WIR nosotros acá pudimos identificar que efectivamente las áreas que habíamos definido antes con la técnica de cocientes de bandas eran casi parecidas y algunas bueno en sí esta técnica de los índices espectrales ese WIR lo que hace es no solo una multiplicación de bandas sino una multiplicación y una división de bandas espectrales de esta forma refuerza la respuesta espectral de esta técnica de cocientes de bandas y también en base a esta técnica que de cierta forma reforzaba estas otras áreas de interés nosotros es que pudimos determinar algunas zonas donde fuimos a tomar muestras en campo y de estas zonas de acá que estaban cerca de las minas conocidas nosotros fuimos a sacar 30 muestras exactamente dentro de estas como les decía fueron tres tomas que se realizaron con Terraspec para extraer los diferentes espectros y solo nos quedamos con los espectros de minerales 100% puros que ya les voy a mostrar a continuación entonces como pueden visualizar esta técnica de acá refuerza la técnica anterior entonces nos quedamos netamente con estas zonas de aquí para ir a sacar las muestras e ir a tomar muestras en campo y para de cierta forma sacar estos espectros y luego llevarlos nuevamente a otra técnica y a partir de esta técnica ya determinamos diferentes ensambles mineralógicos entonces igualmente acá fuimos marcando cuáles eran como unas nuevas áreas de interés comparando con la otra técnica con la de cocientes de bandas y veíamos que ya teníamos diferentes ensambles porque por ejemplo aquí se marcan diferentes índices espectrales por ejemplo el ALI que me permite solo identificar a Lunita el KLI que solo es Caolinita y Viquita el CLI solo es Calcita el OHLA que es solo Moscovitillita Mormoyonita y Pirofilita se determina con el OHLV y como les menciono es división y multiplicación de bandas espectrales pero no se divide y se multiplica cualquier banda sino siempre conociendo las características espectrales de los minerales y de los tipos de roca bueno acá como estábamos enfocados alteraciones eran en función de minerales cuando se lleva el estudio a discriminación litológica ahí si es en función de las características espectrales de la roca y bueno entonces así como pueden visualizar acá se marcaron igualmente siete zonas de interés y al final era con esta final y bueno hicimos eso con la finalidad de extraer o de determinar sitios para que nosotros vayamos a extraer muestras y efectivamente tomemos datos de Terraspec entonces efectivamente acá pueden visualizar ustedes las diferentes firmas espectrales que se obtuvieron con Terraspec por ejemplo acá tenemos el grupo de la Moscovite y Gita Mormoyenite y la Turmalina 100% puros hicimos una comparación entre las firmas espectrales de la que se obtiene específicamente con estos ASD Terraspec y la que se obtiene con Aster entonces acá está una comparación de estas firmas espectrales como la resolución espacial bueno espectral de las imágenes satelitales Aster es diferente a la resolución de los ASD Terraspec la resolución de los ASD Terraspec es más definida y por eso es que tenemos mayores picos o rasgos de absorción que caracterizan a estos minerales entonces por eso es que hay este cambio como pueden ver acá que si es bastante si es significativo pero los picos o rasgos de absorción que caracterizan a estos cuatro minerales están centrados más o menos desde los 2 micrómetros hasta los 2.5 micrómetros y acá vemos que efectivamente dentro de este rango de los 2 a los 2.5 micrómetros aparecen algunos picos o rasgos de absorción que se caracterizan o se pueden diferenciar en las firmas espectrales de las imágenes satelitales Aster entonces acá vemos la moscovita mormoyonita y yita y turmalina y acá vemos igualmente que de este grupo los principales picos o rasgos de absorción están específicamente en el rango de 2.19 a 2.20 micrómetros y esta longitud de onda corresponde a la banda 6 de las imágenes satelitales Aster es decir que las imágenes satelitales Aster con su banda 6 captan esta interacción que tiene de cierta forma la radiación electromagnética con los minerales de alteración hidrotermal bueno el principio de la teledetección y de la geología espectral es el mismo comportamiento espectral de los minerales de las rocas de cualquier objeto sobre la superficie de la tierra entonces si conocemos bien este comportamiento espectral podemos utilizar la geología espectral por separado y la teledetección por separado o mejor estas dos técnicas que se las une o que se las utiliza para obtener mejores resultados cuando se está trabajando con sensores remotos que es esta técnica la del SAM que utiliza geología espectral y teledetección luego tenemos el siguiente grupo acá tenemos alunita pirofilita diquita y caolinita igualmente son firmas espectrales tomadas con terraspeg y las otras están tomadas o fueron sacadas de la imagen satelital áster igualmente acá podemos visualizar en cambio que este grupo de minerales tiene un pico o rasgo de absorción muy característico en la longitud de onda de 2.16 a 2.19 micrómetros que corresponde a la banda 5 de áster luego finalmente tenemos los minerales de clorita calcita y epídota donde estos minerales tienen en cambio un pico o rasgo de absorción muy característico en el rango de 230 a 234 aproximadamente y esto lo capta la banda número 8 de las imágenes satelitales áster finalmente lo que hicimos es que tomamos estas 13 firmas espectrales de minerales 100% puros y los llevamos a utilizar en esta técnica del espectral angle mapper y lo que obtuvimos fue esto este es el resultado de mapear estas 13 firmas espectrales utilizando ensambleas mineralógicos de depósitos epitermales de alta sulfuración epitermales de baja sulfuración estratoligados y depósitos tipo pórfido solo hasta la alteración que puede ser captada con las imágenes satelitales áster y específicamente con el subsistema TIR y el subsistema perdón con el subsistema venir y con el subsistema SWE entonces así es que obtuvimos algunas áreas de interés como pueden visualizar las que están marcadas en este círculo en color rojo para depósitos epitermales de alta sulfuración con estos tres tipos de alteraciones hidrotermales con estos diferentes ensambles mineralógicos luego obtuvimos un área de interés para epitermales de baja sulfuración con sus tres alteraciones hidrotermales típicas de los depósitos de baja sulfuración y sus ensambles mineralógicos correspondientes tuvimos dos áreas de interés para depósitos de estrato ligados utilizando o conociendo cuáles eran los tipos de alteraciones típicas en depósitos de estrato ligados siempre y cuando que sean captados por o bueno que tengan estos minerales que son captados con las imágenes satelitales Aster acá no están todos eso sí es importante mencionar que acá no están todos los tipos de alteraciones hidrotermales sino los que pueden ser determinados utilizando imágenes satelitales Aster y obviamente el ASD Terraspe y también obtuvimos un área de interés para depósitos tipo pórfido obteniendo estos cuatro tipos de alteraciones hidrotermales y sus respectivos ensambles mineralógicos y bueno luego lo que hicimos es comparar estas cuatro técnicas como les mencionaba la de combinación de bandas la de cocientes de bandas la de índices de minomilla o los índices espectrales S. WIR y la del mapeo espectral espectral angle mapper para finalmente ver qué es lo que obteníamos y si es que obteníamos un mejor afinamiento de estas áreas de interés y efectivamente sí fuimos obteniendo grandes cosas por ejemplo acá vemos que tanto con la técnica de cocientes de bandas como la de los índices de minomilla se marcaban estas dos zonas de interés que coinciden efectivamente con esta técnica del espectral angle mapper acá tenemos otras áreas de interés por ejemplo acá tenemos las que estaban cercanas a las minas de Colquijirca Marcapunta San Gregorio Cerro de Pasco y El Pilar y efectivamente es de donde nosotros extrajimos los diferentes espectros o las firmas espectrales y efectivamente como nosotros extrajimos de estas zonas los espectros obviamente acá nos iban a marcar nuevas áreas de interés pero con diferente ensamble mineralógico y obviamente más afinados sus halos de alteración luego también vimos que por ejemplo con la técnica de combinación de bandas acá no sé si se puede observar marcaban una zona de interés esta zona de interés con cocientes de bandas también se marca y esta zona igualmente y acá con la técnica de mapeo espectral corresponde a esta zona pero más afinado los halos de alteración hidrotermal luego vimos que igualmente en la parte sur oriental de la zona de estudio igualmente con las dos técnicas con cociente de bandas y con índices S-WIR marcaban grandes áreas de interés que con la técnica de mapeo espectral se afinaban estos halos igualmente y se marcaban como dos áreas posibles de interés y finalmente acá tenemos esta otra área de gran interés en la parte nororiental de la zona de estudio que se nota o que nosotros obtuvimos ya con la técnica de cocientes de bandas y con la técnica de índices de ninomilla y acá efectivamente con la técnica SAM obtuvimos más a detalle y más afinados los halos de alteración que ya lo vamos a ver a continuación como que un poco más grande estos diferentes targets o áreas de interés y finalmente vimos también que algunas áreas no se marcaban en este mapeo espectral SAM por ejemplo esta zona de aquí en la parte noroccidental de la zona de estudio con la técnica de cocientes de bandas e índices de ninomilla se marcaban dos grandes zonas que casi coincidían pero acá efectivamente no obtuvimos ningún mapeo no se mapeó ningún ensamble mineralógico entonces acá ya no obtuvimos esta área de interés acá ya no se reflejó con esta técnica del mapeo espectral SAM entonces al final LISAR ya como para definir los diferentes targets de exploración lo que hicimos fue correlacionar la geología la parte estructural obviamente las zonas de alteración están muy ligadas a esta parte estructural o están muy relacionadas con la parte estructural y a las franjas metalogenéticas que es en función de esta parte de aquí que nosotros fuimos armando los diferentes ensambles y obviamente a la técnica del mapeo espectral SAM que es la que utiliza los ensambles mineralógicos utilizando esta información metalogenética es así que definimos diferentes targets de exploración específicamente 11 targets de exploración para la zona de estudio y acá está la presentación de los resultados entonces en la franja de depósitos polimetálicos asociados a diatremas volcánicas del mioceno nosotros definimos tres targets de exploración como pueden visualizar acá con diferente tipo de alteraciones hidrotermales utilizamos y nos basamos para ir armando los ensambles mineralógicos nos basamos en esta caracterización de alteraciones hidrotermales de Thompson del 99 y esta sí que definimos alteración argílica avanzada donde acá pueden ver todo el ensamble mineralógico de la alteración argílica avanzada en depósitos epitermales de alta sulfuración pero con estas imágenes satelitales solo pueden ser determinados o detectados a lunita y pirofilita también puede ser detectado cuarzo y rutilo sulfuros no es tan aceptable con geología espectral pero cuarzo y rutilo sí matita también pero utilizando el subsistema TIR pero para utilizar el subsistema TIR necesitábamos cambiar de espectrómetro de reflectancia y ya no utilizar el ASD Terrastec entonces solo utilizamos estas dos regiones del infrarrojo venir y SUE luego lo que hicimos es que también identificamos alteración argílica intermedia con la presencia de caolinita diquite y yite y mormoyonita y también alteración profilítica con el ensamble calcita clorita y epídota el target número uno está asociado geológicamente con los cuerpos de composición de acítica asociados también a la falla inversa de San Juan el target número dos en cambio está asociado geológicamente con las calizas de la formación condorcinga y con los conglomerados y esta secuencia sedimentaria de la formación casapalca y asociados también a la falla San Juan el target número tres está asociado a cuerpos de composición cuarzo de acítica y está asociado a la falla de Cerro de Pasco a la falla inversa de Cerro de Pasco ahora en la franja número dos o en la franja en la franja metalogenética de depósitos polimetálicos tipo SCAR cuerpos y vetas del oligoceno identificamos igualmente dos targets de exploración pero diferentes diferentes a estos depósitos tipo SCAR y determinamos que posiblemente eran targets asociados a depósitos epitermales igualmente de alta sulfuración y de la misma forma utilizamos la parte de esta parte de caracterización espectral de Thomson para definir estos diferentes tipos de alteraciones hidrotermales que igualmente ya vimos en la primera franja metalogenética el target número cuatro y target número cinco tienen alteración argílica avanzada y alteración argílica intermedia y geológicamente se asocian a las a la secuencia de trítica igualmente de limolitas lutitas areniscas y margas de la formación cerca puquio y al sistema de fallas atacocha milpo ninacaca que lo caracteriza esta franja metalogenética del oligoceno luego en la franja metalogenética de depósitos estratoligados del eoceno identificamos un target de exploración para un posible sistema tipo estratoligado donde de la misma forma utilizamos thompson para definirlo a los diferentes tipos de alteraciones hidrotermales acá definimos alteración filica alteración propilítica la presencia de algunos carbonatos como estos que pueden visualizar acá y este target número seis está asociado a las calizas sobre todo a estas calizas de la formación chambara y de la formación aramachay y está asociado tectónicamente o estructuralmente a los ramales de la falla ticlacayán en la franja metalogenética de pórfidos de cobre molibdeno y zinc del pérmico acá podemos definir o bueno acá hemos definido tres targets de exploración como pueden visualizar acá estaban bien definidos los diferentes formas de estas alteraciones hidrotermales y acá igualmente definimos tres targets de exploración para posibles sistemas de depósitos tipo pórfido con la presencia también de alteración argílica avanzada entonces acá definimos alteración filica marcada principalmente por la moscovita esta que está marcada en color anaranjado alteración argílica intermedia caolinita diquite yita mormoyonita alteración argílica avanzada que es la base o es el tope con el sistema epitermal de alta sulfuración entre un pórfido y un epitermal de alta sulfuración marcado por pirofilita y por alunita y la alteración propilítica en este target número 7 marcado por este ensamble mineralógico que ven acá estos tres targets están asociados con este cuerpo intrusivo de composición grano diurítica monso granítica paucartambo del jurástico y está asociado a los lineamientos de dirección noreste sureste que se identificaron con el uso de estas imágenes satelitales Aster igualmente y bueno también se determinaron diferentes targets de exploración fuera de las franjas metalogenéticas que ya estaban definidas y acá se definieron dos targets de exploración el target número 10 y el target número 7 y acá fueron igualmente dos targets de exploración para posibles sistemas epitermales de alta sulfuración donde identificamos alteración argílica avanzada y alteración argílica intermedia y estos targets están asociados con los conglomerados y las brechas sedimentarias con lentes de limolitas y areniscas de la formación cazapalca y asociados a esta falla guaylian igualmente falla inversa y bueno es así que llegamos a establecer diferentes conclusiones y algunas recomendaciones igualmente de este estudio a partir del objetivo número uno que era el principal que era determinar zonas de alteración hidrotermal utilizando imágenes satelitales Aster efectivamente se logró hacer esta estimación pero siempre es una estimación cualitativa porque solo me permite identificar los diferentes tipos de alteración hidrotermal más no en cuanto a la parte cuantitativa y obviamente es un análisis cualitativo y lo hicimos en función de los ensambles mineralógicos definidos por Thompson del 99 que es la más general de todos los depósitos minerales y en función del ambiente metalogenético de la zona de estudio a partir del objetivo número dos bueno la conclusión a la que llegamos es que la estimación de zonas con alteración hidrotermal obviamente requiere siempre de la realización de correcciones tanto radiométricas y atmosféricas así como de la elaboración de máscaras sobre todo se hace esto con el objetivo de que nosotros podamos eliminar aquellos pixeles o aquellas zonas que tienen un mismo comportamiento espectral muy similar al de los minerales de alteración hidrotermal y esto pasa por ejemplo con los cuerpos de agua o con la vegetación que estos dos elementos o estos dos sí elementos tienden a tener la misma el mismo comportamiento espectral que los minerales de alteración por eso es importante realizar esto antes de empezar con la aplicación de las técnicas espectrales eso se hizo porque obviamente se prepara la imagen para luego aplicar estas tres técnicas espectrales la decombinación de bandas cocientes e índices S-WIR con los cuales se obtuvieron potenciales lugares para la toma de muestras con el ASD-Terraspe que efectivamente fuimos y tomamos y luego volvimos a mapear con esta técnica SAM a partir del objetivo tres la técnica de mapeo espectral SAM fue útil para validar las zonas con presencia de minerales de alteración hidrotermal determinadas con las anteriores técnicas espectrales dándose a notar un mejor afinamiento de los halos de alteración hidrotermal a partir del objetivo número cuatro es que determinamos diferentes zonas de alteración hidrotermal y correlacionándola con la información geológica metalogenética y estructural de la zona de estudio se identificaron 11 posibles targets o blancos de exploración espectrales 7 targets para posibles sistemas epitermales de alta o baja sulfuración 3 targets para sistemas tipo pórfido la presencia de lunita pirofilita posiblemente marcan la base entre un sistema tipo pórfido y un epitermal de alta sulfuración y finalmente un target para un sistema estrato ligado los tipos de alteraciones hidrotermales presentes en los targets o blancos de exploración se encuentran controlados estructuralmente por las fallas inversas de la zona de estudio y por el ambiente geológico y metalogenético favorable como recomendación siempre es importante que al ser esta técnica una técnica que me permite realizar una estimación cualitativa lo que les mencionaba de la conclusión número uno efectivamente y se recomienda que se corroboren siempre en campo y acá este estudio estaba en corroborar la parte de las tres técnicas y luego llevar esta corroboración nuevamente a mapearse en la imagen satelital y así obtener finalmente posibles targets o blancos de exploración y se lo hace con esta finalidad porque como es un análisis cualitativo para llevarlo a un análisis cuantitativo efectivamente con el uso del ASD terraspec se puede hacer pero ya se va específicamente a las zonas de interés y ahí se toma ya específicamente más muestras más tomas y así se llega a un análisis cuantitativo las anomalías espectrales obtenidas en este estudio deben ser contrastadas obviamente siempre con otros tipos de análisis que se aplican en exploración no solo la parte espectral sino debe ser con análisis geoquímicos o por ejemplo acá hay un estudio igualmente que no he citado acá que hicieron un análisis espectral con las imágenes Landsat pero las Landsat solo dan diferentes anomalías espectrales no tan a detalle como las Aster entonces no solo con análisis químicos geofísicos o diferentes otros métodos que ingresan en la parte de exploración sino también puede ser entre diferentes diferentes imágenes hablando netamente de la parte espectral con la finalidad de obviamente corroborar estas zonas y de realizar este overlay entre las diferentes técnicas que se aplican en exploración los métodos espectrales utilizados en este estudio permiten identificar únicamente minerales de origen hidrotermal y óxidos e hidróxidos de hierro más no el reconocimiento de minerales silicatados o calcosilicatados que de igual forma forman parte de las alteraciones hidrotermales pero para esto se deben utilizar las bandas del subsistema TIR como les decía acá no utilizamos estas porque ASD tiene únicamente cierta longitud de onda que capta entonces si ustedes ya quieren identificar con imágenes satelitales otros tipos de ensambles mineralógicos sobre todo los que están asociados a depósitos tipo pórfido ya necesitan utilizar este subsistema TIR como menciona acá para identificar estos silicatos y calcosilicatos y bueno eso ha sido todo por esta vez espero que les haya gustado esta presentación y realmente es una de las pocas veces que la he presentado y he querido mostrar como con estas técnicas también podemos aportar en exploración la he presentación y